Autoridades de Tránsito Nacional Nicaragüense brindaron el informe semanal de los incidentes ocurridos en el periodo de lunes 18 al domingo 24 de julio, donde destacan que hubieron 798 colisiones, con el resultado de 14 personas fallecidas y 62 lesionadas. Destacamos que en el 95% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 798 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 54 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 6 las personas fallecidas y en 62 las colisiones. Los afectados, 9 conductores y 5 peatones. Las principales causas, 9 por estado de ebriedad, 2 por exceso de velocidad y 3 por otras causas. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó las acostumbradas recomendaciones para evitar los accidentes. La embriaguez es la causa principal de fallecido en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. 3. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y de vías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectantes. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los conductores durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circule siempre con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Luisa Centeno.